Estamos aquí con mi amigo y compañero Jorge López. ¿Cómo andas, hermano? Todo bien, gracias. Dice, te damos un cupo para entrar, deja el derecho y te vienes acá. Ya puedes ser presidente, elige el partido que quieras para lanzarte. ¿Cuál eliges? Es difícil estudiar esa carrera, es muy costoso. Me arrepiento enormemente de no haber mejorado ese promedio, de no haber dado lo mejor de mí. ¿Qué prefieres? ¿Que México sea campeón del mundo o ser presidente del partido? ¿Qué prefieres?